ya que ha empezado el buen tiempo también es muy bueno ejercitarse, tratar de tomar el aire puro tener contacto con la naturaleza distraerse viendo el paisaje, las personas haciendo ejercicio relajarse un poco también darse cuenta a uno que nada es imposible cuando tienes iniciativa para empezar a ejercitarte que es muy importante para la salud y a la vez compartir momentos con otras personas, amigos tratar de tomar el aire puro lo más importante para su persona distraerse viendo el paisaje tan bonito que tiene el museo en todos sus alrededores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!